Busca dinero, respeto y sale allá afuera Foy dadoso, va y evita las sirenas Es un guerrero discreto que analiza la escena La adrenalina que dentro de él se apodera El aire huele a traición, se prepara para la acción Late fuerte su corazón, lleva la mente fría Quiere buscar posición para cambiar condición No tiene más opción que desafiar la jerarquía Más vale maña que fuerza, que el instinto no falle La vida es extraña, observa el mínimo detalle No hay leyes que estén escritas dentro de la calle Hoy tienes suerte, pero mañana puede abandonarte Pone astucia a la jugada, tiene cargado el revólver Ellos ya lo saben, tienen trampa y se esconden Van por ese cofre, solo hay monedas de cobre Jugó a la ruleta rusa y la bala tenía su nombre Con tantas malas notas tú que le vas a contar Hablan de la calle si el peligro quedó atrás Madrid caliente no se podía enfriar HG fichado en registro policial Y no es mentira, ponía miembro de pandilla Tres veces semanales le paraban en la esquina Registraban su mochila pero siempre la escondía Una arma blanca por sus sapos le agredían Vestía de colores, siempre le confundían En un barrio y en otro en la misma porquería ¿Cuál es tu corona? Bájate con la guita Pelea de costumbre, su orgullo no le quitan La vista a la espalda, hizo que se cansara Eso si está crudo, cuidar por si te matan ¿Cuántos panas míos que cayeron en la cana? Solo uno rest in peace que aún llora su mama El chico está descontrolado Camina el ritmo, el boom-bap, ¿quién lo va a frenar? De la mano es la suerte, ¿quién no confiaría en poder ganar? Su coro está todo roto y él intenta aparentar Tanto que se le fue de las manos y se dejó llevar Anda suelto y mira si el diablo sabe tentar Que le puso a María y a Blanca pa' despilfarrar Se divierte como nunca y todo le sale genial No sabe en lo que se mete y cree que puede controlar Ahí va, ven la pompa flotando No te metas con él porque es el rey del mambo Yo le dije tranquilo hermano que no eres Rambo Mi debio en esa mierda o te acabará pasando La mesa y la genpa, la pompa está reventando El bajón del químico no lo está asimilando Pero él quiere más y está re-dosificando Y chico sin darte cuenta te acabaste matando Se acabó mi friend